Chavales, 3, 2, 1, empezamos. Bienvenidos de nuevo a Padel Time. Como siempre vamos a hacer la rueda que solemos hacer. Gato, ¿qué programa es este? Seven. Seven, eleven, seven. Eso es, siete, ¿no? Siete. ¿Y Mati, en qué programa estamos? El siete. ¡Bienvenidos a Padel Time! Ah, me gusta. Bueno, hoy muchas gracias, dar las gracias a Gonzalo Rubio por venir, por estar con nosotros. Nada, queremos hablar un poco contigo para que la gente te conozca, sepa tu actualidad y, bueno, y sobre todo que la gente ahora está mucho tirando apuestas, tirando posibilidades, compañeros y tal, y que nos cuentes un poco, bueno, todo lo que quieras hablar, ¿vale? Bueno, muy bien. Bueno, bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias a vosotros, tenía ganas de venir. Estabas listos en alto, ¿no? Los últimos invitados estaban siendo en un ranking alto. Está por acá, está cerca igual, ¿eh? Está por acá. Tenía miedo de no venir, pero bien, bien. Me alegro que esté yendo para adelante el podcast. Genial. Bueno, siempre empezamos igual. Creo que nosotros te conocemos bastante, ellos más, porque creo que perteneces a la academia. Estás con Mati y con Gastón en CEPAC. Cuéntanos un poco quién es, ¿no? Te presentas, oye, yo, mira, pues yo, alguien que no sepa de pádel, quién es Gonzalo Rubio. Cuéntanos. Bueno, pues soy un joven veterano, ¿no? De 32 años. Bien. Llevo muchos años dedicado exclusivamente al pádel, que, bueno, considero que es mi pasión. Me siento muy afortunado, ¿no? De dedicarme a lo que me gusta y luego de tener salud para ello. Bien. Y, bueno, y luego, nada, un chico muy normal, natural, sano y deportista. Bueno, y un buen ranking, resultados, ¿no? Salud, resultados, ranking. Eso queríamos saber. Bueno, 2023, ¿cómo ha sido para Gonzalo? Creo que ellos también pueden aportar, podéis preguntar, seguramente que habéis hablado muchas horas con él, habéis tenido muchas charlas. Estaría bien que si se puede, que podáis contar algunas, si se pueden contar de un poco cómo te ayudan, qué referencias son para ti en el banco y sobre todo aquí en el entrenamiento. Bueno, 2023, Gonzalo. Bueno, todavía no hemos cerrado, quedan ahí dos balas. Bien. Yo creo que se puede hacer buenos resultados, pero, bueno, el año ha sido positivo porque, bueno, ahora, a día de hoy, tengo mi mejor ranking histórico. Bien, vimos en alguna publicación, ¿verdad? Creo que publicasteis 19, ¿puede ser? 17. Se me ha pasado 19. Ahora no sé si... ¿Ha cambiado, puede ser? No lo he mirado, entonces, pero bueno, está por ahí. Bueno, aquí tenemos referencias, sí. Sí. Entonces, bueno, evidentemente, conseguir mejor ranking, ¿no? Yo creo que el ranking, al final, no miente y eso quiere decir, bueno, que se están haciendo las cosas mejor. Yo recuerdo hace aproximadamente dos años, ¿no? Por esta fecha que se acaba la temporada, estaba un poco, no perdido, pero sí en horas bajas, vamos a llamarlo así. Y, bueno, yo ya había trabajado con Gastón, en nuestra época allí en la finca. Año 21, estás hablando, ¿no? En el final del 2021. ¿21, sí? Y, bueno, me invitó a entrenar. ¿En el coche? No. ¿En el car? No, no, en otra calle en la que había... Claro, no es una bromilla, es. El centro de... Eso lo puedes... Igual la gente no lo sabe, el centro del rendimiento. Perdón, ¿eh? Que Gastón estaba como... Ah, ok, ok, ok. Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues, hablé con Gastón, me dijo que sí, que viniese a entrenar. Sí, fue tipo diciembre de aquel año, del 2021, estamos hablando. ¿Sí? 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 Sí, les obligamos a fundar CEPAC? ¿Y en el 21 encontraste a Gastón? Y yo me acuerdo que, bueno, Mati todavía no me daba bola porque era jugador... O no le hablaste a Mati, que vos me contaste a mí. No fue así, no. No, no, no. Fue la memoria. Pero, bueno, yo recuerdo una charla, después de entrenar, muy directa. A mí me gusta mucho Gastón porque ve las cosas, claro, y te las dice, ¿no? Bien. Que hay otro que te dice lo que quieres escuchar, ¿no? Vale. Y a mí me dijo que, bueno, lo que veía donde yo podía trabajar para mejorar, tal, y muy claro, es justo, coincidíamos en lo que yo también veía, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, nos pusimos a trabajar y, bueno, yo creo que el padel profesional, ¿no? Cada vez más inestable en cuanto a compañeros. Sí, porque eso es una pregunta que te queríamos hacer. ¿Cómo es todo? O sea, es que cambian arriba, quizás, no sé si es en la parte de arriba o llamarlo así, y al final, sin querer, os afecta casi a todos, ¿no? Es como un efecto mariposa, efecto dominó, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente, cuando se mueve lo de arriba, pues, afecta, ¿no? Al segundo, tercer escalón, se mueve todo. Pero, bueno, yo creo que el encontrar una estabilidad en un equipo de trabajo compensa al otro, ¿no? Y, al final, la carrera del deportista es muy importante eso, el trabajar constantemente en un mismo centro, tener una estabilidad. ¿Te ayudó mucho Gastón en ese sentido cuando la conociste y luego Mati? Muchísimo, muchísimo. La verdad que yo creo que, no recuerdo el ranking que tenía, pero, bueno, estaría rondando el 50 o así, más o menos. Sí, 40 y pico o 50. Pero, bueno, más allá de la evolución. Pero, perdón, pero no estabas tan a gusto, no estabas bien, porque uno puede tener resultados más o menos, pero estás en una situación buena o estás mejorando, estabas un poco ahí como que no te gustaba. Yo creo que llevaba años como la curva un poco plana, ¿no? Sí, estancado. Estancado, sí. Estaba ahí... Estancad. Entonces, yo creo que al final es muy claro, ¿no? Cuando hay, no sé si es un estancamiento, pero cuando quieres seguir progresando, tal, o te reciclas, ¿no? O te quedas ahí. O te quedas, o te quedas, o puedes mejorar, pues, bueno, a raíz de experiencia, de tal, pero yo creo que entonces, pues, hemos, sobre todo, enfocado en trabajar los puntos débiles. Evidentemente, reforzar los puntos fuertes, ¿no? Porque tienen que seguir estando presentes. Pero yo creo que lo que antes eran puntos débiles, ahora yo no lo considero que son puntos débiles, son puntos mejorables. O sea, que son alcanzables, que los puedes trabajar. Y mi idea es eso, que en un futuro, en un corto plazo, que sean puntos fuertes también. Entonces, muy bien, muy contento con el trabajo que estamos haciendo. 21, 22, que llevas en el centro, primero con Mati, luego en el centro, casi dos años. Dos añitos, sí, vamos a hacer ahora. Mati, ¿cuándo le diste bola? ¿Cómo fue la cosa de darle bola? No, no, no. ¿Ése siente que no ha dado bola? No, nadie me saludaba. Ah, nadie me saludaba. La verdad que yo, cuando competía, estaba... ¿Iba de Rockstar, tú? No, no, no iba de Rockstar, pero estaba muy metido en mi mundo. Ni sabía cómo me llamaban. Y no, no lo conocía, en realidad, no. No, y bueno, Gonzalo ha jugado mil veces en contra de él. Y bueno, a partir de que empezamos con la academia, tenemos un temperamento. Él tiene mucho nuestra filosofía, ¿no? Es muy parecida a la de Guerrero, la de decir las cosas de frente, la de agarrar el todo por los cornos, decir, che, Gonza, hay que trabajar esto. Y si no, no avanzamos. Y él lo asumió. Hay gente que no lo asume. Y la manera de entrenar... Y ahí vino la mejora, ¿no? Tú eso lo has visto, ¿no, Gonza? Es lo que al final... Sí, sí, no es conciencia. Te has dicho que ha mejorado bastante. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, y es un... Mati, y la manera de entrenar, que es muy dedicado, ¿no? A ver, al final decís, ¿qué quiero, no? Entonces quiero mejorar y Gonzalo se puso y lo mejoró. O sea, para contar una anécdota, en la pretemporada de este año, con el gran efecto OAS, estuvo todos los días una hora y media, él solo tirando víbora. ¿Sí? Un mes y medio. Luego, no tiré una hasta hace un mes, perdón. No, bueno, lo usaste. No, no, lo usaste. Lo horrible, lo que yo guardo por el momento. Lo horrible. Para que no se la conozca. Hay gente que vos eso lo propones o lo haces, y a los diez días dicen, no quiero entrenar más esto. Y él lo asumió y dijo, porque sé que tengo que mejorar esto. Entonces, eso es en todas las etapas de su vida, en la parte física, en la parte mental. Entonces, bueno, al final, eso te dice que, bueno, al final, eso suma, ¿no? Ranking 50, ahora está en ranking 20. Y el trabajo, o sea, la capacidad que tiene Gonzalo de sufrir y de aprender todo eso, es decir, cuando otros caen y yo sigo, para mí esa es la gran virtud que tiene, ¿no? Aunque era un tipo de juego sólido, al final no era tan sólido. Ahora sí, hace tiempo ya es un jugador sólido, ¿no? Es un tipo que le tenés que ganar vos y le tenés que tirar 300.000 bolas bien jugada para ganarle. Cosa que antes tenía un poquito, ¿no? Un poquito más inestabilidad, ¿no? ¿Cuántos reels ya puedes grabar de eso? ¿Quién de girándote por la pista, no? Mucho de eso, ¿no? Sí, hay, hay. O no, conza, que está mucho más sólido. No, era sólido. Que ahora la bola te vuelve, te vuelve, te vuelve, te vuelve, te vuelve. Tener consistencia, pero a la vez de borde, ¿no? Cuando pasa que hay jugadores que te hacen de borde sin necesidad de trabajar el punto. Bueno, yo tengo que trabajar y cuando llegue el momento, pues meter esa presión, ¿no? Que al final, bueno, soy jugador zurdo. Y no tienen muchas novias al ser jugador zurdo por esto de no ser derecho o tal, o cómo funciona eso en el ranking. Que las pueda decir, pero... No, no, pero quiero decir, a ver, mi pregunta va desde el conocimiento o desconocimiento. Es decir, el jugador zurdo, obviamente por número, por estadística, sois menos y con muy buen nivel. Por lo tanto, creo que eso es una opción buena para un jugador de revés, ¿no? Entiendo, ¿no? O sea, a lo mejor me estoy equivocando. Sí. Mira, yo sé verdad que antes me torturaba más la cabeza con el decir, bueno, a ver si me llaman de arriba, a ver si esto, lo otro. En el final tienes que estar más enfocado en demostrarlo, en hacer las cosas bien. Y tal o temprano, si haces las cosas bien, te van a llamar de más arriba, ¿no? Pero hay que trabajárselo y, bueno... Eso, Gonza, Mati y Gastón, por su experiencia, lo hablábamos el otro día con Chingoto, que decía que él sí que le daba un plus, un valor añadido, no le mereciendo ni mucho menos al que no ha sido jugador, como sentarse a entrenar, tener una escuela, pero sin esa ayuda que te empezó a dar el gato del 21, o la experiencia que tenía Mati de afrontar todo eso, dices, bueno, calma, va a llegar, trabaja, de haber sido jugadores, porque ellos a lo mejor ya lo han vivido. Eso sí te aporta, ¿te ayuda mucho o no? Sí, el tema es que, bueno, ellos, como bien dice, han vivido esto, ¿no? Entonces te da una tranquilidad desde el punto de vista que tienen ellos, no lo están intuyendo, es algo que ellos han pasado por eso, se habrán equivocado o no, pero te pueden dar consejos, ¿no? Y yo creo que la experiencia es un grado y esos consejos a mí me sirven mucho. Hay veces que es más importante tomar un café que sea de 15 minutos, de hablar las cosas claras y tal, de cara a progresar, cuando se habla de frente y tal, que eso es muy importante, que un buen entrenador te diga las cosas cuando hay que hablar. Porque son duros, ¿no? Son duros directos. Son directos, somos reales. Yo soy picado grueso, viste, que es más fácil, este picado fino. ¿Eso qué es que es pique? No sé qué es picado grueso. Este te corta en pedacitos. ¿Entiendes? ¡Bum! Yo soy más simple, este sacude como... A ver, el gato está más tranquilo. Está más tranquilo, hace unos años era más duro. ¿Ah, sí? Ha relajado, ¿no? Sí, está más relajado. Yo pensaba que venía... Sí, me han hecho una chamaita, me han dicho fruján. Se está ablandando, a ver, que fue padre, está más tranquilo. No, pero dentro del carácter que tiene el gato, a mí me gusta, te dice las cosas como son, cuando tocan y mate igual. Mate, cuando viene ahí de lejos con el cafecito en la mano y tal, se pone firme porque, bueno, yo creo que tiene alguna autoridad, ¿no? Cuando somos un grupo tan amplio. Y aparte, yo creo que también, o como trabajamos nosotros, también el hablar con el jugador, lo que dice Gonza, de hablar, de... Muchas veces discutimos y no tenemos el mismo punto de vista. Pero a partir de ahí sale algo, que eso es lo que me interesa, yo con Gastón discuto todos los días. Pero a partir de ahí decimos, ah, es esto. No es ni él, ni yo, ni nada. O sea, al final la discusión hace crecer a todo el equipo. Bien. Y escuchamos al jugador, pues, no es una dictadura, no, uy, vamos por acá, vale, sí. Y a partir de ahí sale la realidad. Vosotros recibiréis... Perdón, Matos, dime. No podemos parar el tiempo en que yo tengo razón o vos. O sea, vos, tenés razón vos, ya está. Y tiramos para dentro, por eso trabajamos juntos. No es una cuestión de razón. No termina nunca. Claro. Hay que buscar la vuelta a un problema. Con Gonza. Gonza. A ver, yo, es lo que he dicho, ¿no? Que a mí lo que más me gusta, aparte de lo bien que trabajamos aquí, es la claridad que hay, ¿no? Entonces, se pierde menos tiempo y se va directo al grano. Y sobre todo también, yo no se lo he puesto fácil a Mati y a Gastón porque en estos dos años he cambiado mucho de compañero y sobre todo mis compañeros no han entrenado aquí. Yo creo que ninguno, ¿no? Nunca he entrenado a mis compañeros. No. Bueno, hemos querido llevar el club para otro lado, pero no podían. Pero quiero decir, Ernesto, yo valoro mucho que ellos han dado la facilidad de hablar con las otras academias y dentro de esa dificultad de poder decir, bueno, vamos a intentar darle facilidad al compañero de mi jugador y la otra academia igual para intentar hacer un plan de trabajo, ¿no? Que yo vaya a la otra academia algunos días, que luego mi compañero venga. Y yo creo que es la única manera de que esa mezcla pueda funcionar porque si no es difícil, ¿no? Poder funcionar con tu compañero si no entrenamos juntos. Entonces, que no haya egoísmo dentro de una academia y se mire por el jugador que está entrenando es muy importante. Cuando para ellos lo más fácil sería, no, Gonzalo, vete con este que va a entrenar con nosotros, otro tal y... Ellos siempre han mirado por mí, oye, voy a entender que sería mejor, para ellos sería más especial de trabajar, pero nunca he visto un interés de ellos de decir, oye, vete con este jugador, porque de esta manera pueden entrenar los dos aquí en la academia y a mí eso... Nunca. Siempre a favor tuyo, es más, si te tenías que ir y a jugar con otro, que al final lo que queremos es que ustedes estén bien. Si a todo el empresario le decimos que bueno, quedamos sin nadie, pero es verdad, no queremos retener a nadie, lo que queremos es que estén bien y lo que contás que es verdad, que le pasa mucho a muchas academias, seguro compañeros, entrenadores, de que no todo el mundo entrena juntos, pero es una dificultad. Sí, sí, por eso. Porque aparte hay que ver si el otro, que puede estar muy bien trabajado o no, y si está en una academia o no, o si está por su cuenta, entonces hay muchas cosas que al final tenés que adaptarte a lo que hay y trabajar lo mejor posible. ¿Eso es cuestión vuestra o del jugador también o que habla con vos? ¿Cómo funciona eso? Me dice, oye, mira, yo he cambiado, obviamente sabéis que ha cambiado de compañero, este mi compañero ahora entrena, no sé, en otra academia y ¿cómo se plantea eso? Por vuestra parte, porque la gente quiere saber, porque hay muchas veces que no se entiende, chingo, obviamente, lo último es lo que tengo en mente, les decía que era importantísimo y vosotros que entrenaseis juntos en un sitio, que la misma persona, tu mismo equipo se sentase por lo menos en el banco, te dirigiese, ¿eso cómo se lleva entre academias o cómo lo haces eso? A ver, eso es bastante sencillo, si las academias tienen voluntades de hacerlo, no, el problema ya Gonzalo jugó gran parte del año con Alex Arroyo, que está en otra academia, que hace M3, y nos pusimos en contacto con el entrenador, hacemos mitad de día, o sea, de cinco días, tres y dos, y en el banquillo nos sentamos dos torneos cada uno, entonces nosotros hablamos con el entrenador y lo que tiene que trabajar cada académica, y nos ponemos de acuerdo, y funciona, funciona, o sea, no hay mayor problema, el tema de los egos, ¿no?, de las academias, nosotros no tenemos ese problema, y hablamos con los entrenadores, ahora está con Pichos Fernández, entonces, hoy vino a entrenar, mañana Gonzá va a entrenar con Ceba Nerone, que está entrenando, y estamos en contacto, y dice, che, este tiene que trabajar esto, ¿cómo lo ves? Y es más, es una ayuda, ¿no?, también al final, nosotros lo vemos como eso. Tú solo ves así, ¿no, Gonzá? Sí, yo lo veo así, pero también te digo, sin dar nombre, que hay academias que no permiten eso, y directamente al jugador, oye, o juegas con este tal, en esta academia los dos, o no, no hay otro. O no juegas más al parque. Es así. O te repidas. Respetable, ¿eh? Sí, es otra manera de trabajar, pero a mí eso me ha facilitado mucho el poder haber jugado con tu compañero. ¿Quién son más duros? ¿Los de allí o los de aquí? La libertad de confianza. ¿Quién son más duros? ¿Ellos o tal? No sé. La libertad de confianza, porque yo te digo, no, esto es así, porque si no, vas a durar conmigo, y en algún momento, yo te doy libertad, macho, vos tenés que estar contento. Eso sí, respeto, vamos a trabajar juntos tanto, pum, tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, ojo, libertad. Claro, también, sí, pero dependiendo también, González ya es un jugador, está entre medias, es un jugador experimentado, entonces tiene mucho recorrido, ya ha jugado miles de partidos y sabe cómo gestionarlo. Gente más joven es más difícil que gestione esa libertad, entonces hay que ir regulándolo, ¿no? Pero, ojo, eh, yo... No todas las personas son iguales. Hemos trabajado de esta manera en este tiempo, pero si a mí me da a elegir, yo prefiero que mi compañero entrene aquí, conmigo, que haya el mismo entrenador en todos los torneos, que el trabajo, porque si no es un lío, ¿no? Tener que comunicar, oye, cómo yo entreno, con ponerse de acuerdo, qué tal, dar un informe del torneo y con el informe... Sería lo ideal, claro. Sería más fácil, pero bueno, mientras tanto... ¿Y cuál ha sido los resultados cuando se han sentado, cuando has ido con ellos o en los otros lados, los torneos, cómo vais? Por academias, eso no lo miráis, ¿no, Mati? Sí, lo miramos y, como diciendo, te sentas en el torneo y te sentas, pierdes. Y después, al otro entramos y gana. Y no se sienta nadie y gana, entonces, ¿vamos o no vamos? Lo miro por la tele, 4-7 y le gana el Ebro. Claro, 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 claro. El año pasado pasó eso. Sí, pasó eso. Yo solo sé que Gastón, el último torneo hizo final y ya lo quiso... Me retiro, ¿eh? Me retiro, me retiro. Como Jordan, tiras ahí el último tag y te vas, ¿no? Es más, le dejamos ganar a los chicos que tienen que agarrar confianza a los otros, le dejamos ganar. Porque eso, al final, hay una cosa que comentamos hace 3 o 4 podcast, que era la mejor versión que parecía, o al público le parecía que tenías con Alex, ganáis a Tapia Coelho, si no me equivoco, hacéis un muy buen torneo y de repente, chao, os separáis. Eso la gente, a ver, no nos llega a entender cómo funciona eso internamente. ¿Cómo fue ese momento para vosotros decir, joder, Nacho, hemos hecho hoy esta vez un buen partido? Entonces, entiendo, ¿eh? Que haya gente que no entiende porque no tiene la información. Eso. Entonces, nosotros, la decisión de no seguir juntos se tomó antes de ese torneo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, cuando decides separarte de tu compañero y estás anotado, no es el caso, ¿eh? Porque con Arroyo no había mierda de por medio, al revés. Había muy buena conexión, tanto dentro como fuera. Y de mierda. Pero era más una cuestión de resultados. Pero si no, había una manera muy cerrada de jugar. En la que yo creo que Alex juega muy bien de esa manera. Pero yo al final no estaba cómodo. No estaba cómodo. Como que no rodaba. No rodaba. Pero yo entiendo que Alex es un jugador que necesita mucha pista. Mucha pista porque ese desequilibrio que él tiene, pues lo necesita de esa manera. Pero yo también necesito mi parcela, ¿no? Entonces, bueno, nosotros detectamos, lo hablamos, ¿eh? Entre Alex y yo que la mejor opción era de abrir caminos. Bien. Y nada, hablamos antes del último torneo de jugar con Ibai con otra libertad. Y se da un resultado muy bueno. Y, bueno, lo que pasa es que ya con la decisión tomada hay compañeros ya cerrados, hay compromisos. Cuando se da la palabra hay que tirar para adelante. Y... Puedo hacer un inciso. Sí. Bien. Ese partido que jugaron también, por los cuadros que han salido de la Europa del Tour, también lo jugaron muchas veces. Sí. Entonces, no, ese es el partido igual que más veces jugaron. Entonces, claro, ya lo tienen. Sí, es el derbi. Es el derbi. Entonces, al final vas entendiendo cómo juegan los números uno. Bueno, que jugaste una vez y después no. ¿Jugaron como cuántas veces? ¿Cinco veces? Sí, de los últimos seis torneos hemos jugado cuatro veces. Seguían primero. Claro, entonces, bueno, al final igual le voy con... Y le termino ganando. De ahí vienen tus famosas declaraciones, ¿no? Que pondremos seguramente ahora de muchas gracias a Europa del Tour, ¿no? Yo no... Yo no... O sea, soy un jugador que va de frente, ¿eh? No me gusta criticar por criticar, pero sí. Cuando hay una cosa que veo que no me gusta como funciona, la digo sin ningún tipo de problema. Y a mí el sistema de confección de cuadros que ha hecho Europa del Tour durante estos años no me ha gustado. Bien. No me ha gustado porque... ¿Tú podrías explicar cómo funciona eso así a grande rabo para la gente se entere? Bueno, a través de un ordenador con un programa, ¿no? Sí. Sí, muchas veces. Bien. ¿Cómo quitan... O sea, están rando, no están... Primero, a mí me gusta que el soltero sea público, como se hace en otras federaciones y tal. Y luego, si ese sistema se repite bastante, bueno, que se haga con una bola manual y ya te quitas ese problema, ¿no? Y no hay en ese ranking cuando van a eso, ¿no? Sí, que no genere dudas. Que no genere dudas. Lo que mi pregunta sería, ¿y no vais ningún jugador a verlo eso? No. No sé. Eso no se... Como antiguamente, ¿no? La bolita... No se puede, no se puede. No, o cuando están rankeando que haya alguien en el rededor, yo qué sé. En los tornados de fútbol premio, sí, claro. Están con palomitas los jugadores viendo el sorteo, tal. Así, claro. Te quedas tranquilo, oye, mala suerte, buena suerte, tal. Pero estás tranquilo. Lo de la Copa del Rey del Fútbol, ¿no? Sí. Tal cual, compo, una pelotita y tal. Sí, yo creo que sobre todo porque cada vez hay más dinero en juego, hay más intereses en juego, entonces cada vez tiene que ser todo más transparente y no dudar de nada. Entonces, si algo se repite, lo que dice Gonza, mejor hacerlo de una manera manual, de una manera pública y ya te quitas de historias y ya está. Bueno, sin más. Porque cuentas te tocaron, ¿cuántas fueron? Te doy la cuenta, pero bueno. Ale, nunca me gustó hablar de los cuadros y tal, pero sí, es verdad que te cansas de escucharlos otra vez los mismos. Yo ya cuando abría el cuadro me iba directamente arriba, así, otra vez esta pegóide, porque ya me lo esperaba y ya me causaba risa. No, de ahí las declaraciones que son muy... Pero bueno, también te quiero decir que nosotros con Alex, con Pinchos los tres últimos torneos, hemos estado pareja nueve, con Arroyo estábamos diez, once, doce, tal. Y también el sistema de World Padel Tour no protegía al segundo escalón de la nueve a la dieciséis, tal como se hace en otros circuitos, ¿no? Entonces, veo un poco injusto que... Que no te toque el primer partido cabeza. Claro, que directamente a la nueve le toques a la uno todo el rato, ahí falla algo, ¿no? O sea, que a lo mejor que el nueve, si te toca una vez ya no te vuelva a tocar, por ejemplo, ese es el Sento. No, no, o sea... Porque es un sorteo tal cual, supuestamente. Los cuadros de Premier, al ser más amplios, lo que tienes es que en ocho veces series hay dieciséis. Yo creo que hoy ya que haya solo ocho veces series es demasiado reducido, ¿no? Bien. Entonces protege un poco más. Muchas probabilidades que te toque... Sí, protege un poco más. Claro, que no te toque en primera una cabeza. Claro, claro, claro. No me gusta hablar de los padres, pero ya vamos ahora hablando de... Sí, claro. Alguna vez nos dijimos acá este tema, lo hemos hablado. Y también yo recordé que hubo alguna época que le ha tocado, no sé si hace, pero a Mame hace mucho le tocó como cinco veces Vela y Juan. Estas cosas han pasado alguna vez de repetición de, ¿no? Que te toque la uno contra la diez, cuatro o cinco veces. Que parezca que siempre le dan a la intro, punto, te toca. Yo, mira, de las seis últimas ha sido cuatro veces la uno y la otra fue Tínenos tú para la dos. O sea, te ha forjado bien, ¿no? Te ha forjado. Jolín. World Padel Tour cambio a Premier. ¿Cómo lo ves? El cambio del World Padel Tour a cambio a Premier Padel, que ha apostado por vosotros. Mati, creo que recordad que dijiste que había como un contrato de cuántos años, supuestamente. Pues ese país quedó a 25 años. 25 años. ¿Cómo lo veis eso? Primero World Padel Tour, tu etapa World Padel Tour, aunque queda un poco claro el tema de ranking y tal, pero bueno, cuando empezaste hasta el punto que está World Padel Tour hoy. Y luego Premier Padel, ¿qué supone para ti? Bueno, a mí, bueno, sí, dale Mati. No, perdóname, no, no, era un tema también, no solo jugador, pero también aclara World Padel Tour dentro de este camino, que ahora creo que se acaba y empieza otro circuito. Ha hecho un montón de cosas buenas, ¿no? No solo está... Sí, por supuesto, por supuesto. Crecer el padel en una etapa del deporte donde empezaba de abajo, que veníamos de otro circuito, que era el Padel Pro Tour, y bueno, también han hecho un montón de cosas buenas de más comunicación. Que lo hemos dicho, aparte. Que lo hemos dicho. Gracias a eso, el crecimiento inicial, ¿no? Lo repetimos en la parte de comunicación, en la parte del padel no era nada y a día de hoy se conoce en todo el mundo. Comunicación yo creo que no lo sabe nadie. Yo trabajé el primer año en World Padel Tour en comunicación. Sí, yo sabía, yo sabía. O sea, hace 13 años ya. Bueno, pues tu opinión. Sí, yo... Va un poco en función de Mati, que ha evolucionado con ellos. Sí, no, repito lo que ha dicho Mati, ¿no? Yo creo que, bueno, igual que me recuerdo un poco a la transición que hubo de Padel Pro Tour a World Padel Tour. Padel Pro Tour dio muchísimo al padel, ¿no? Hizo crecer el padel pro final lo que había, a lo que hubo después, ¿no? Y esa misma evolución se produjo con la entrada de World Padel Tour, ¿no? Dimos otro salto importantísimo. Creció muchísimo el deporte. Yo creo que ya con World Padel Tour se ha ido un deporte profesional. Sí, sí. Un crecimiento increíble a nivel de comunicación. Han hecho un trabajo importantísimo. Hay mucha gente que trabaja ahí detrás, que hace una labor increíble. Y parece que el jugador profesional ahora, al haber optado por otro camino, pues es como... Parece que... Voy a tirar contra World Padel Tour, ¿no? Sí, pero no es así. No es así. Simplemente, yo creo que el jugador quería pegar otro salto porque el deporte ha evolucionado mucho. Se quería evolucionar ciertas cosas. Y si era con World Padel Tour, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el salto por ahí no salía, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que no se nos escuchó al jugador hasta el último momento, hasta que apareció otra oferta muy importante. Y ahí es cuando ya se pusieron las pilas y yo creo que el jugador ya tenía la decisión un poco clara de con quién iba a ir. Pero ya te digo, yo creo que no podemos saber lo que va a pasar. Sí creo que puede ser un salto muy bueno. Por lo menos por lo que habéis visto, ¿no? Hasta estos dos años que ha habido pruebas de Premier. Sí, a ver, yo creo que estos dos años hemos jugado en escenarios increíbles, los premios han mejorado mucho, los cuadros han sido más amplios. Yo creo que ha sido un salto en los torneos. Yo por lo menos lo he vivido así y yo espero que ahora, porque la presión la va a tener quien organice ahora, ¿no? Y el jugador va a exigirle, igual que se exigía World Padel Tour, ahora se le va a exigir a premios. Sí, el conflicto se fue, ya no está más, digamos, entre comillas, el World Padel Tour. Ya se ha apartado el camino y ahora el desafío lo tiene Premier, la PPA y QSI, que son los entes organizadores. Y ahora tienen que demostrar todo eso que han dicho. Sí. Eso, Gonza, tenéis una buena unión ahí entre esa sucesión que habla Mati para ir todos a una en todo esto. Porque creo, lo hablábamos otro día, verdad, Gato, que al final Gato usaba y dice que había muchos pistoleros con los que cada uno iba a lo suyo, ¿no? Es un poco propio de este deporte que es nuevo y que va mejorando, pero no. Y que hemos tenido poca buena y mala con el padel, perdón. Sí, sí. Y entonces el pistolero tiene que salir a pistoletear, ¿no? Sí, sí. Y al final os habéis juntado, ¿no?, para hacer un poquito de presión. Algo que ya parecía, yo recuerdo, también escribo muchos años en esto, haber trabajado en la JPP, Asociación de Jugadores de Padels, ¿hace cuánto, Mati, eso? Pues no sé, yo creo que, Gato, tú estabas vigente, ¿eh? O sea, tú estabas vigente. Yo estuve en la JPP, ¿no? Sí, claro, creo que estabas vigente. Quiero decir que parecía que se había hecho como un esfuerzo, luego no sé qué pasó con Golpa del Tour a JPP, y ahora otra vez parece que hay otra asociación donde hay más jugadores, o que lo ven, o que por lo menos ven que para pedir algo no vale que vaya uno, tiene que ir mucha gente, ¿no? Yo lo que veo de dentro, Mati también está metido en la asociación, veo bastante unidad dentro de que, bueno, evidentemente, el año pasado fue un año de incertidumbre, de nerviosismo, ¿no? Cada jugador tiene una situación diferente y cada jugador puede optar por tomar un camino diferente, pero al final esa unidad, ¿no?, del grueso ha provocado, pues eso, porque estemos hablando de que se han conseguido mejoras importantísimas para el padel, que parece que no tengo memoria, o sea, el gato tiene mucha memoria, ¿eh?, el gato es un ordenador, ¿te acuerdas? Yo que vengo de Saturno, ahí, ahí, se juegan cuevas, pero digo, el crecimiento, siempre lo digo, que por venir de atrás de todo, no es que me parece más, pero es una realidad, aunque el padel de Argentina en el año 94 era una bomba espectacular, se cayó hoy de ahí para ahora, hay un crecimiento, sobre todo, España, ¿no?, evidentemente, es terrible, que puedan vivir bien, porque podés vivir, pero puedan vivir bien, y que puedan ganar bien, y que la motivación de los premios, de los torneos, de tu futuro, es decir, yo puedo tener un futuro jugando al padel, ¿no? Eso a mí se me ocurre una pregunta que le gusta mucho a la gente, que va en consonancia, esto es, Gonzalo Rubio, número 19 del mundo del ranking, ¿Cuánta guita ganás, cuánta guita ganás? No, 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 no va por ahí, te lo prometo, no, 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 no va por ahí, te lo prometo, no, 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 no va por ahí, el tema es, el tema es, el tema es, ¿cuándo Gonzalo Rubio se pudo dedicar profesionalmente a ser jugador de padel profesional? Es decir, yo tenía que hacer otras cosas, trabajar, hasta que dije, Upa, yo creo que esto ya, puedo centrarme 100% en ello, ¿cuándo crees que tú me voy a cambiar? A ver, yo creo que al final, porque, ¿dónde mide uno que dice, yo soy jugador profesional, ¿no? En tu cabeza creo que desde tu chiquitito, yo creo que eso lo tiene. Yo creo que sí, pero la realidad es que tú puedes decir, sí, soy profesional, pero por la tarde está dando 5 horas de clase. Claro, eso es, eso es, yo por necesidad me vale. Claro, pero yo creo que un profesional de cualquier deporte no puede estar compaginando por necesidad, Es decir, haciendo las cosas perfectas, entrenando por la mañana tal, y cuando tendría que estar descansando o haciendo un doble turno tal, ese tiempo... Ahí te llevan ventaja los demás. Entonces, yo eso, si no recuerdo mal, hace 4 años, tenía que dar algunas, no muchas, pero tenía que ganar un extra ahí para poder dedicarme a... Invertirlo, o sea, como hablamos de las patas estas famosas que el jugador necesita, así como el entrenador... Claro, yo ahora, ¿qué es lo que noto de hace 4 años para adelante? Al no tener que dar esas clases, estás más tranquilo económicamente, tienes un apoyo, descansas mucho mejor, no le estás dando esa ventaja a tus rivales, y ya estás en la misma situación que de los de arriba. Y esto circula con el padre profesional, con tus partidos, tu ranking en la partida, o sea, la maquinita funciona para eso nomás. Yo tengo una pregunta que seguramente los telenautas que están ahí... No, escuchá, vamos a ver, para el Tainautas. Para el Tainautas. Tainautas. Perdona, Mati, no te gusta el Tainautas. No, el nombre no me gusta. Vale, pero bueno, es igual. Es que caña que te cagas. Imagínate, ¿no? ¿Cuánto ganás? Están, los jugadores empiezan a ganar más dinero y tal. Entonces, la gente se piensa que ese dinero se lo llevan al bolsillo, ¿no? Bien. Mucha gente. Entonces, me gustaría que Gonzalo Puente de lo que gana, ¿no? Bueno, sin decir cifras, pero después él recibe de patrocinadores de torrenos y tal, pero él después lo reinvierte mucho en entrenadores, en fisios, en psicólogos. Entonces, claro que al final ese dinero que gana no va tanto, sí, pero no queda tanto, porque eso se reinvierte, quiero que cuente Gonzalo un poco, porque es uno de los que lo hace, ¿no? Sí, al final no es lo que gana, sino lo que invierte, lo que gasta, ¿no? Y en mi caso, yo creo que tengo unos contratos muy buenos, tanto de la marca, de patrocinadores y demás, pero los gastos son importantes, ¿no? Hay, digamos, la parte del pádel, está la parte del físico, de fisios, todos los viajes. Hay muchísimos datos, entonces es una inversión que, evidentemente, si no la haces, pues no vas a avanzar como jugador. No rendís, claro. Pero sí, hay que tener un colchón importante y, sobre todo, si estás jugando con una presión económica, eso te puede pasar factura, ¿no? Una cosa es el estar relajado, ¿no? Cuando viene un jovencito que se lo pone todo su padre y tal, te puede acomodar demasiado y creo que eso incluso puede ser malo para el jugador, pero tampoco estar ahí con la soga al cuello, ¿no? Que es que, bueno, ¿no? El cambio de tener que hacer cositas extras para dedicarte y ahora esas cositas extras no tienes que hacer, te dedicas, pero hay compensación. Hay premios, hay sponsors. Yo creo que eso también es pasar por esa etapa y superarla, ¿no? También te hace valorar un poco todo, ¿no? Oye, que tuve que ganarme esto para ahora tener esa... Han cambiado las etapas. Y para atrás hay mucho más de lo que vos decís que ahora, porque ahora cada vez hay menos porque se puede ganar más, ¿no? Pero también hay más gasto, ¿o no? Pero digo que yo, a mí, no me tiene tan preocupado alguien que tenga por necesidad para cubrir sus entrenamientos dar tres horitas. Me jodé que lo hace por gusto, ¿no? Que si no, tres horitas y me gusta. Que no es lo mismo. No, nada. Si vos lo haces para pagarte tu entrenador físico, tu piso, para mí cambia. Sí. La mentalidad está puesta en el objetivo igual. Un día lo cambiás, mejorás todavía. Claro. Esto se llama ahora, que es muy moderno, esto de tener focus, ¿no? Y tu focus es ese, profesional, venir a entrenar, psicólogo, nutricionista. Sin embargo, si desvías un poquito el foco y lo amplías, tengo que dar una clase, tengo que llegar a fin de mes. Creo que eso, ya, aunque no lo quieras, hay jugadores que te sacan ventajas si lo hacen de esa manera, ¿no? Sí, pero en la realidad son otras. No, pero que a mí lo que me asombra, que es testigo, es testimonio, perdón, hace cuatro años, tío. No, o sea, que es que no estamos hablando de que lleve, ¿sabes? Que hace cuatro años tenía que ir a un clinic, tirar bolas, qué decir, y su cabeza seguía. Pero yo la parte, la parte de, yo soy un enfermo del descanso, ¿eh? La parte del descanso la cuido muchísimo. Y de otras cosas. Y de otras cosas, como se pueden decir, ¿no? Venga, vale. Bueno, pero sí, es verdad que cuando, por más de que entrenes fuerte y tal, cuando haces bien, tú comes bien, descansas bien, tus horas de sueño, al día siguiente estás nuevo. Estás nuevo. Si haces las cosas bien, pero por la tarde tienes que estar de pie, tienes que estar en piso, tal. Claro, eso es lo que te digo. No, no recuperas. Entonces, tú no puedes entrenar a la misma intensidad. Sí puedes matarte a entrenar, tal, pero luego tienes tu recuperación al día siguiente. Bueno, la carga se va acumulando, no entrenas igual un martes que un viernes, porque el viernes, si no llegas cansado, es mala señal, es que no has entrenado bien. Sí. Pero se nota muchísimo. O sea, para mí, una parte que se habla muy poco y que es importantísima es el descanso. El descanso es clave. Tú, Mati, ¿cómo lo llevabas eso? ¿Cómo hacías eso? Bueno, todavía no te has retirado. Mati no descansa. ¿Pero cómo hacías eso? No, es muy parecido a lo de Gonzalo y tuve la suerte de ser profesional muchos años. Dejé de dar clases y creo que fue en el año 2007 hasta el 2022, que realmente me pude dedicar. Antes era de otra manera y cambia mucho, o sea, cambia mucho desde el cuenta Gonzalo y armando equipo, invertir y lo que decía, ¿no? El dinero que ganás, vos decís, uy, me lo puedo guardar y sigo igual o invierto en mí y en mejorar. Y se puede progresar. Claro, y al final yo lo invertí en mí porque quería ser bueno. Bueno, fuiste bueno, ¿no? Sí. Entonces es un ranking muy bueno. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que el medio… ¿Qué ranking tenés? El mediocre al final no quiere gastar y no quiere, oye, si puedo ahorrarme el porcentaje de premio a un entrenador, me lo ahorro. Entonces esa mentalidad, no, te hablo, no, 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 no. Sí, no, 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 no. Pasa mucho y no tiene misterio. Entonces no va a progresar, ¿no? Entiendo, a corto plazo a lo mejor va, pero luego a largo… A corto plazo te puede salir la jugada, pero yo creo que eso no te lleva a ningún lado si quieres estar arriba, ¿no? En el barco de los buenos. Por eso al final parece ser que cada uno puede creer lo que quiera con esto, pero a veces está bueno el ejemplo de copiar a los buenos. Bueno, fíjate lo que hacen los buenos. Ahora también, si el Bill Metal es el que manda, ¿no? Como hablábamos de la dedicación… La guitarrita, ¿no? Pero el ejemplo, ¿qué? Equipo, esto, el otro, dedicarse así, pues ahí está. Y es que es curioso, ¿no? Parece que como que teniendo la Academia CEPAC parece que se vende eso, ¿no? En ningún momento vendéis que quieran venir a la Academia, sino que es que para ser profesional, Juan Carlos Rubio está diciendo que es que tienes que venir a un centro que alguien estar dedicado y que te entrenen todos los días, ¿no? Claro, pero hay diferentes realidades donde lo podés hacer o no. Gonza lo buscó durante muchos años y en un momento dijo, ahora puedo, y lo sigue haciendo e invierte. Y otros chicos que están empezando, que lo quieren hacer, pero tienen que pasar el proceso que pasó Gonza, de dar algunas clases, de buscar algún sponsor, porque no queda otra. Y hay que hacerlo, y lo que dice el gato, el foco está metido en ser profesional, pero tienen que pasar el proceso de tener recursos para hacerlo. ¿Y algunos logran salir de ahí y suben? ¿Por qué? Porque tienen capacidad. Para hacer un ejemplo. Claro. O sea, a mí de verdad me parece extraordinario. Hace cuatro años, como he evolucionado, ¿no? ¿A qué crees que tiende el pádel? La gente se podrá dedicar, es decir, como antes querer ser tenista, y decir, yo quiero ser ya jugador, porque veo fútbol. A ver, la gente que ve una profesión dice, yo quiero ganar dinero, quiero ser deportista, pero quiero ganar dinero, que esa es mi profesión. Antes parecía que el pádel, en tu época, mucho, mucho de diversión, de entusiasmo, de querer ganar, ¿no? De amor por el deporte. Y si querías ganar dinero, no había así que... Por eso te quiero decir, ¿no? Tienes que ganar a Gloria, más que todo. No, es verdad que yo recuerdo, ¿eh? Cuando yo con 15, 16 años, yo lo tenía clarísimo. Yo veía a Gatón, a Gatón, a Gatón, a Gatón. Sí, yo los veía ahí en el Real Club de Gol, en Pineda. Bueno, a ellos dos los vi la primera vez en Bernier, que jugabais con Davor. ¡Uuuh! Que bueno, a Gatón. 2004, Gatón. Yo de año sí malísimo, pero creo que en una semifinal, que no me acuerdo contra quién. No sé, la del baile. Puede ser Cristian Nerone, ¿no? Y me acuerdo, me marcó mucho Gatón, la hostia que le pegaba a la bola. Me tenía que prestar las palabras, la rompía. Bueno, de hecho, ustedes jugaron juntos, ¿no? Eso es una pregunta. Es que hoy no me preguntaba. Bueno, pasa nada, si la quieres contestar ya, Bonda, perfecto. Porque preguntaban que qué tal el gato de compañero. No seas duro, porque yo ya estaba en el sarcófago. Salía y jugaba. Estaban así cruzados, levantaba y subía. Halloween. Todo el año Halloween. Yo fui de los que retiraba el gato, sí. ¿Cómo fue eso del gato? Bueno, fue una etapa... No me acuerdo hace cuánto fue. 2015. 2015. El gato es computador y ven. O sea, ocho años. Y yo tenía... Y yo estaba en sarcófago, me acuerdo. Me había entrado... Entrenamos ahí con Horacio Clementi. Qué joven. Y bueno, yo sí es verdad que... Bueno, a lo mejor no tenía la personalidad de ahora, ¿no? El gato... ¿Qué edad tenías tú, hace ocho años? Estabas en 25, 24, 26, ¿cuántos años? 24. 24 añitos. Yo, bueno, el gato con mucho carácter. Yo entiendo un carácter ganador. Pero yo creo que cuando estás en la etapa ya de casi retirarte, pues al final tienes que tener personalidad, ¿no? Para aguantar. Para aguantar y... Él veía que el tiempo se le escapaba y tú... Pero bueno, pero a mí también me ha pasado. No, pero yo asumo, digo, mira, si el gato está así y tal, y a mí me ve fuerte, me ve tal, oye, de intentar ayudar y tal, pero no era el caso. Me achicaba un poquito y no ganamos muchas rondas. Sí, pero varios partidos jugaste bien vos. Sí, me acuerdo una de... Una trape. En la palma, en la palma contra Lebron Yardín. Partido de Caral. 6, 4... 6, 3, 3, 0. 3, 0 arriba. Sí. Y se apagó la luz. Se apagó el fuego. Se apagó ahí, taca. Ahí me perdí unos cuartos. ¿Sí? No sé qué. Pero... Se me apaga la luz rápido, no sé qué pasaba. Se apagaba la luz rápido, viste. ¿A ti? No. A mí se me apaga muy rápido ahí, no tenía... La tele. Tenía un nivel, pero mi cerebro, mi funcionamiento no estaba como si fuese suelesco. Fresco. Estaba, viste, estaba... Esa es una pregunta que quiero hacer. ¿Cómo se lleva eso de... Para esto. ¿Cómo se lleva eso de ver ya que es game over? ¿Cómo se lleva eso? No puedo responder. ¿Cómo se lleva el game over? Muy mal, yo lo llevé muy mal. Tuve bastante tiempo malo de no entender qué sucedía, como le pasó al gato, de que ya no te eligen para jugar, que encima jugás mal, nervioso, no sabés qué pasa, ya no te eligen, medio con lesiones, entonces se te cae todo lo que has construido durante tantos años, se te cae y te haces miles de preguntas hasta que, bueno, empezás a entender y decir que, bueno, ya es el momento, ¿no? Que es el momento, ya no te eligen, antes te elegían, ahora no te eligen y a los que ganaban te empiezan a ganar y, claro, decís, bueno... Y caso de aquí, que yo quiero seguir jugando y tal. Yo quiero seguir jugando, pero, bueno, hay que entenderlo eso y hay que ser maduro y frío, eso sin comparar las carreras, porque vos estuviste en una carrera más larga y mucho mejor, a mí me pasó como si fuese, estuve mucho tiempo ahí entre los buenos, menos tiempo que voy, evidentemente, pero me costó mucho el salir de los buenos, que fue hace mucho tiempo, 2009 por ahí, o 2010, pero después notar que se alejaba esa posibilidad y yo tenía 34, 35, no era tan grande, entonces yo estuve como mucho tiempo, como, viste, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y ya llega un momento que, aunque no quieras, te vas acostumbrando, pero estás acá, antes estabas cerca de ahí. Vos te pasó como si fuese en corto tiempo, que debe ser hasta peor, creo, porque no... Pasaste, estás muy arriba, ¿no? Te vas pareja 8, 7 o 6, y de repente... 50 en rango. En poco tiempo fue. O sea, porque no tuviste un proceso. Claro, empezaste cada vez de serie. Sí, el problema también era que yo me lesioné, empezaste a perder partidos en primera ronda, y el ranking es un ranking que tenés que defender puntos, entonces si yo tengo una media de semis y pierdo en primera ronda, en... Bajas muchísimo. En dos meses estoy... Claro, vos los cruces te hacen veneno a todo, no te toca nada de fácil, y al final... Te volvés a la cuerda. Viste cuando vos estás muy bien, estás en un momento, él sos bueno... Sí, me fuiste a visitar, porque yo ya me había ido a Saturno. No, vos te hagas. A Saturno. Pero vi cuando estás muy bien, un momento bueno, torneos, imaginate que ya no es un torneo, una racha buena, y ponele que eso dura lo que dura, y después hay un pequeño bajón, y decís, ¿cómo se puede estar jugando flojo o mal si yo estaba ahí? Que esto es como muy fácil jugar mal. Le planteas. Y es muy difícil mantenerse jugando bien, porque mal con cualquier cosa que se te cruce raro, bajas el punto, porque acá es cuestión de microsegundos, una jugada, el pelo en la cabeza, los sueltos que estás con tu compañero, las lecturas, estás un poquito en algo mal y se nota un huevo. Y se nota mucho. Estás al límite de eso. ¿Tienes algo así que te active o que te haga olvidar que estás mal en el partido, tienes tips o cosas para decir, no puedo, o sea, situarte atrás y decir, joder, soy jugador, yo cómo lo veo, he conseguido lo que quiero, hace cuatro años estaba tal, estoy en una pista de pádel, mira dónde juego, no puedo tener ninguna excusa, o sea, no me puedo excusar en nada. ¿Eso pasa por tu cabeza o cuando, no sé, en qué situación sí pasa eso? Sí, yo he trabajado la parte psicológica, tengo rutinas de respiración para cuando hay un momento en que estás pasado de rosca o tal y tienes que bajar, lo que pasa es que esas técnicas tienen más tiempo en los descansos, ¿no? Porque al final entre punto y punto no tienes tanto, pero hay veces que sí, necesitas hacerlas también entre punto y punto y también otras técnicas para mantener el plano de concentración en el punto que viene, ¿no?, en el presente. Eso tiene que ser, a ti te dio mucha alegría el daño ese que dijiste, yo ya puedo ser profesional, yo seré una marca, confío en mí, tengo ya un respaldo, respiro, digo, yo ya solo me dedico a ser profesional y a evolucionar en mi carrera, a encontrarte con buenos entrenadores que pueden ser ejemplo, que lo son, y haber tenido una carrera profesional muy importante que te van, sabes que te van a ayudar y que ese lado de tener otra preocupación, es decir, yo respiro y digo, jolín, lo he conseguido, ¿no? ¿Tú sientes eso? A mí me hubiese gustado ser jugador en la NBA, yo me hubiesen dado un minuto, yo digo, me retiro, es decir, ¿no? Es como, a lo mejor lo puedes sentir alguien de conseguir, subir a la meta, llegar, plantarte arriba, y decir, madre mía, qué bien, ¿no? ¿Eso lo has sentido o no? Sí, sobre todo es tranquilidad. ¿O es una evolución que no te deja? Yo creo que es tranquilidad, ¿no?, de tener los medios y recursos para poder sacar la mejor versión posible, y yo creo que ahora, con el equipo que tengo, con Gastón, Mati, Mariano, el entreno que hacemos aquí, el entreno físico, bueno, yo empecé también hace dos años con Mario Navarro, mi osteópata, que también… Con eso estás muy contento. Sí, súper contento, porque le meto mucha caña al físico, y hay que pasar por el taller. Físicamente estás bien, ¿eh?, físicamente bien. Sí, pero… Esos vuelos que te pegan por ahí por la pinta, eso ya es… Es que a mí ahora se me ven los torneos, pero yo cuando entreno, por más de que intento entrar a lo mejor posible tal, le meto mucha carga física, y yo hay días que no me puedo mover. ¿Ah, sí? No, lo que pasa es que en los torneos… Tiene como el hombre de acero. En los torneos se me ve explosivo, se me ve, pero claro… Sí, porque das este periodo de descanso para llegar a vivir al torneo. Lo que pasa es que Gonzalo, que es mi programa físico, que bueno, yo confío tanto en Mario, que le dije a Mario, digo, bueno, vamos a unificar, ¿no?, el trabajo, y quiero que un profesional de tu confianza esté en el equipo, para que esté todo vinculado, ¿no?, el que te recupera, que él sepa el plan de trabajo. Que te mete la carga, ¿no?, de trabajo. Entonces, Gonzalo es un torturador, yo encima le pido mucho trabajo. ¿Que me da un saludo? Saludo, Gota. Saludo, me pongo de levantar los brazos. Yo sé que está muy fuerte, yo sé que está muy fuerte. Sí, está muy fuerte. Yo encima, soy un poco suicida, ¿no?, porque le pido más trabajo, entonces, bueno, me regula las cargas, pero sí verá que yo luego en los torneos llego al cien por cien. Lo notas mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, que hoy viernes, ha sido el último día de la semana, ya me cuesta, me cuesta un poco, porque hay mucha carga acumulada, ¿no?, la semana, pero la semana que viene, el día de competición, estoy seguro de que voy a estar en el cien por cien, lo más explosivo. Saludo, dale, esto sí, dale. Un detalle que me gusta mucho, ¿ha visto cómo pide la palabra el gato? Ahora, la próxima te puteo, te digo, eh, 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 anda para allá, no se interrumpan, cuando las han dicho, no estamos en el caso, anda para allá, anda para allá, anda para allá. Yo puedo considerar que vos empezás a ser profesional cuando te venís a Madrid, porque cuando vos decís, yo quiero ser profesional de pádel y ya cambiás tu vida, eso tiene un valor muy grande, que después vayas aprendiendo y armándote, pero cuando uno, yo por ejemplo, hemos hablado y perdón que mezclo, pero digo ¿qué es ser profesional? ganar guita a la gente yo le expliqué que para mí no, es dedicarte a algo porque si sos profesional, evidentemente y no ganás dinero es una profesión rara, pero digo que este es un deporte que ha cambiado mucho, antes había dos pesetas, pero digo un tipo que se dedica a algo y lo hace de verdad, es un pro porque hay gente que gana dinero y no entrena bien, o no entrena, ¿es correcto o no? por eso digo, dinero hay pero para mí un pro es un tipo que tiene una disciplina de día entonces después, acompañado de todo lo que hay, pero para mí cuando vos te venís a Madrid, tenés claro lo que querés ¿Ese es el punto de inflexión? A ver, yo me vine con 19 años, 18 19 años, me vine fue mi primera toma de contacto aquí en Madrid entonces yo creo que al final es un cambio de mentalidad cuando tú cambias de ciudad para dedicarte al padre Eras chico aparte y te da de estar en casa todavía Lo único que costaba mucho hacer partidos con Mati ni te contestaban al teléfono No había teléfono No había teléfono No, había que hacer partidos con tu ranking, ¿no? Sí, sí, sí Pero 80 y 100, pues no Eso era imposible Ni se podía ir a ver Ahora hay chicos de segunda que entrenan con vos ¿Eh? Y se nos quejan ¿Cómo cambió todo? Pero sí, eso fue ya la primera toma de contacto Yo recuerdo antes yo venía de lunes a jueves a Madrid el jueves era mi último entreno me cogía el tren de las dos yo llegaba a las 4 y media a Sevilla y me iba a disparar a Utrera de 5 a 10 a dar clase de pádel Utrera Saludos ahí a mis amigos Utrera Venga, pues un saludo Muchísimo amigo Pero con eso te quiero decir yo tengo la suerte de que en mi casa mi familia nunca ha faltado de nada por suerte Pero sí mis padres nos han educado a mis tres hermanas y a mí de que las cosas cuestan cuestan mucho conseguirlas y al final el esfuerzo personal es muy gratificante y ese camino es el que siempre he tomado yo me podría haber venido aquí con la ayuda de mi padre decir, oye, para que esté hasta arriba tal si lo hubiese necesitado lo hubiese hecho pero yo siempre he intentado a través de mis medios y del esfuerzo Y valoras un montón Y doy muchísimas gracias a mi padre por haberme inculcado ese esfuerzo porque aunque se vea duro a veces al final eso te hace valorar las cosas de otra manera y te hace crecer en todos los sentidos Mandamos saludos a la familia A gran Pedro Siempre presentes ¿O no? Sí, siempre Siempre Mi madre no ve los partidos porque me pego muchas hostias No, no, claro no lo dice una cosa de loco Mi madre es muy creyente siempre está restando cuando dice que ni sirve que reze tanto antes del sorteo antes del sorteo reza pero es curioso porque cuando le pregunta a mi padre si ya acabó el partido y ya lo ve en directo pero no lo ve en directo porque sufre pero ya no por ganar pero porque me puedo hacer daño yo tengo un juego A ver, tampoco más de datos y me puse ¿Dónde? ¿Torneo? ¿Dónde? ¿El torneo de el último torneo? ¿Malmo? 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 Lo que yo tengo que la ha ido mejorando lo que pasa que bueno todavía la enfermedad La enfermedad sigue vigente sigue vigente pero está mejor dentro de la gravedad Sí, antes lo hacía más eso y ya lo voy controlando también he tenido algún susto yo me fracturé este dedo de un porrazo que me di pero yendo como un loco a la pared lateral y al final esos sustos pues te hacen aprender ¿no? De que bueno que está bien que cada jugador tiene un perfil diferente ¿no? Gastón jugado de una manera diferente a Mati La ciencia está ahí lo que pasa es que lo va regulando con la madurez de oye que no puedo estar todos los partidos volando tirándome de un sitio para otro porque vas a durar un poco A la academia le llama Superman ¿Tiene un parecido a Superman? Sí Agenda Kabil Sí Preguntó Jerry Kabil ¿Quién es ese? Escucha yo quiero saber una cosa Soy el único superhéroe bueno de esta academia ¿Eh? No, pues son superhéroes malos ¿Ah, sí? Sí, sí, sí El tal Venom ¿Cómo llaman el que es el que hace el de riesgo el actor secundario que hace eso son los dobles ¿no? Los dobles Acá hay dobles Hay dobles Del bueno y el malo que se tiene que tirar y el otro Con el hay una anécdota que a mí me gusta que la explicase yo se la cuento de otro día que es muy típica te lo habrán dicho muchas veces de la de que habla de Tintín o no sé qué que te cae un día del Capitán no sé qué Bueno, así es eso ¿Cómo fue? Porque tú eres ahora tú nos puedes dar fe ¿Cómo fue aquello? Sí Cuéntalo un poco Fue este año el Open 500 de Alicante no sé si fue en seis finales o cuartos esa puede ser ¿Pincho dentro semi? ¿Puede ser? Fue en pista central el tres partidos Bueno, fue en Alicante seguro Sí Yo estaba Puede ser semi sí Yo lo que pasa es que estaba ahí en mi mundo yo lo descanso muchas veces estoy con mi química mis productos y estaban ellos hablando Javi Javi Ruiz y Gastón de no sé Y empezaron a hablar de personajes y yo ni había escuchado Capitán, Capitán Sí, bueno pero no sé qué Dale, Capitán no sé qué Sí Pero también como decís vosotros tenéis que conocer al jugador por lo mejor eso Sí Yo también recuerdo con Mati No, pero salió eso salió como salió Con Mati también hemos tenido un par de cambios Capaz Una de Mati Se hunde el barco Tira una de Mati Tira una de Mati Casi no ha falado Mati, venga, tira ¿Dónde? En Premier ¿Dónde? En Madrid ¿En Madrid? ¿En Madrid? ¿En Jorquitos fuera? No, con Miguel Bendito ¿Eh? Estábamos los tres Sí, estábamos los tres Todos calientes Con todos ¿Has partido? Sí, me había partido Sí, yo pensaba que Mati no iba a calmar Y se calentaba No, pero hay mucha tensión acumulada Y es lo que sí Depende de las personalidades Cada uno Acepta un mensaje No Y yo Tengo que intentar calmar esa situación Y esta vez tuvimos un error en garro Gracioso ¿Cuál? Hay dos Hay dos La de Alex Hay una Contar las dos Contar las dos Yo la voy a contar Desde mi punto de vista Viene al banco Se sienta a Gonzalo Y de Alex Cuéntas tú la de los calcetivos Y yo cuento Bueno, la de los calcetines Fue raro Pero el año pasado No conocíamos a Alex Entonces yo tenía Unos calcetines De una marca Que ahora no tengo Sí Entonces el par Era 4-3 en tercero Contra Lima Estupa Arriba Máxima tensión Máxima tensión Salen tal Estaba tenso Y yo estaba hablando Y tal Y de repente Alex Me mira para abajo Mira mis calcetines Y dice No Mis calcetines tenían L y L L No Left Y right Sí, left Left y R Left y right Claro Y me dice Está mal eso Mati Te has puesto Dos calcetines de izquierda Me dice Te pusiste los calcetines mal Máxima tensión En el partido Por ganar Y yo me dice Eso está mal Bueno Todo el banquillo Hablando de los calcetines De tal No, está mal Claro Le explique no Porque es 2L No sé qué No, pero no Está mal La próxima La próxima Traelos bien Porque si no Yo me distraigo No, no puedo creer A eso Perdimos Caminado Y se torció Un poquito A mitad La bola Salía mucho Siempre iba En caminado Iba encaminado El partido Iba bien Sí, me acuerdo Me acuerdo Lo vi en tele Y luego la otra También fue con Alex Mandamos un saludo Te mandamos un saludo Un saludo Estaba anecdótico La verdad que Hemos reído muchísimo Yo le daba unos consejos ¿Los puedo decir? Sí Yo le decía Que los mate a todos De la manera que quiera De figurado De lo grande que quiera De la fuerza que quiera De figurado Que los cancela Matalos Sentido figurado Por favor Matalos Tenés que medir Que estamos en la tele Sí, deportivo Por supuesto Con la fuerza que tenés Pueden salir todos así Estrozados ¿Cuál era la Que iba a contar? Bueno, un momento de Yo creo que ese día Me pasé de cafeína Creo Estaba un poquito arriba ¿Lugar día dónde? ¿Cómo pasó? Fue 16 avos Contra los hermanos Meléndez Z arriba Z arriba No, partido controlado 6-2 Cuando un juego Iban jugando muy bien 6-2 3-2 Sin break Y me acuerdo Porque mira Ahora en estos torneos El que está recogiendo pelota Se pone en la puerta Entonces Es un poco lío Porque se vea que Alex Hay veces que quiere Que la bola Otra vez se la guarda Otra vez Y yo estaba bloqueado Y no sabía qué hacer Y como que se la tenía que dar Y yo me atrapé No sabía tal Y claro Yo pensé que le molestó Porque no sé si se la tenía que dar A él Al chaval Y medio discutimos Y coincidimos Que nos quiebran Y claro Discutir por quién daba la bola Una tontería Una tontería Y en el descanso Seguíamos Seguíamos ¿No? Seguíamos Y tal Y ya ¿Qué pasó? No Porque vos le decís Bueno Pulsación es muy alta Nos dijimos de todo De todo Y cuando acaba Bueno Vamos a ganar esto Nos chocamos la mano Quebramos Y acabamos jugando Un huevo Incluso nos sirvió para Sí Pero era como muy raro Porque vos le decías No, pasame bien la bola Y lo otro Es una tontería Estaba volando Pasame bien Te enfadaste conmigo No, tal No sé qué Y Alex se levantó Y se fue Diciendo ¿Qué estás diciendo Gonzalo? Pero hicieron Eso que hicieron Que es lo más importante De una mini pelea O mini discusión Es seguir jugando bien Claro No mirar mal Que no Digo por ir Lo que le cuesta a todos Hay que lograr hacer eso Llegar Quiero No sé Si como vamos de tiempo Sí, bueno Nos quedan Diez minutitos Cuartos De la van Estar más A Gonzalo Me tiene dos Sí Me tengo que Coger el vuelo A Italia Porque ¿Dónde vas? Italia, ¿no? Sí, a Italia Buongiorno Buongiorno Con el gran tal aferro Sí, con el gran tal aferro Quería contar una anécdota Que circula ahí Por acá En ese par De Gonzalo No Un poco así Así está Otra cubata Otra cubatilla Sí Yo después lo tomo Del tema De la anécdota De la sandía El tema De la anécdota De la sandía ¿Se puede contar? No Parece como que no se puede contar Es una imagen Muy trabajada Sí No se puede contar No, pero no puedes tirarla Y no contar nada Es suave No ha pasado De Pai Javi De Pai Sí Pero contarle Donde es que estaban haciendo Jugando a la Play Sí, estamos jugando a la Play Bien Tranquilo Y luego jugamos mucho Con Mati Al Pro o al FIFA Creo que era al FIFA Yo era muy malo La verdad Yo nunca he jugado a la Play Pero sí En esa época jugábamos Con Ale Ruiz Andoni Mati Marina Eso estaba en otra liga Estaban entre ellos Y luego Con Javi De Pai Yo siempre le ganaba bien Y me acuerdo Que una vez me empató En el descuento Una calentura Aparte cuando hay público Viste que las pulsaciones Y tal No sé qué Y agarro lo primero que veo Una mitad de sandía La ventana abierta No Voló Voló Pero mal Y bueno Ahí quedó No le pegaste a nadie No sé dónde Ni miré Ni quise mirar Y ahí quedó la La anécdota Soy competitivo Lo reconozco Eso quiere decir Soy tranquilo y tal Pero con la competición De lo que sea A mí me encanta Me encanta competir Y bueno Son momentos divertidos Pero Eso quiere decir Gonza Que os lleváis Bien Todos los jugadores Porque son momentos Jolín de compartir tiempo Compartiréis mucho tiempo Sí Os lleváis bien Hay buen rollo Y todo eso Sí Tú tienes más afinidad Con unos que con otros Pero yo creo que el respeto Siempre está presente Evidentemente hay roces En los partidos Con pulsaciones altas Todos hemos tenido Pero luego queda ahí La pista normalmente Y bueno Impera el buen rollo Los hoteles Y buena convivencia Sí es verdad Que bueno Esto lo hemos hablado muchas veces Que las mesas son cada vez más pequeñas No entiendo Es decir Antes Tú ibas a desayunar A un torneo ¿No? Y Y Presentabas con no sé qué Y había 20 personas Mezclando ¿Qué tal? Y confianza Bromas Esto Lo otro No Ahora tú ves Que van por academias ¿No? Bien O por compañeros Por pareja Por pareja Lo que pasa que hay veces Que bueno Que la academia tiene Dos o tres parejas Y bueno Se junta Comparte Pero bueno Eso tiene una lógica Cada vez esta acción Más profesional Yo creo que ahí es donde Se pierde un poco La línea del respeto A mí eso siempre Me impactó de Vela Vela yo creo que él Cuando lo veía En los torneos Como que te marcaba Un poco de distancia Y eso con el tiempo Lo vas entendiendo Que al final Te ganas un poco El respeto De esa manera Que bueno Puedes compartir o no Esa manera De actuar Pero yo creo que cada vez Eso Las mesas de los De los torneos Se van reduciendo Es que Perdón Pero claro En un torneo Vos vas a ganarles A todos Y no querés ser amigo De nadie Y después vos tenés Tu grupo Que por ahí Compartirse en el club ¿No? Claro yo lo decía Por todas las play O en algún momento Pero digo Que vos querés ganarla todo Es un poco raro Esa amistad Que después te quiero matar Tu enemigo ¿No? Matar deportivamente No pero bien Al final Es que estamos Todo el día viajando Entonces También tienes que Compartir Tu grupito Y compartir buenos momentos Si no no merece la pena Claro Estás ahí Siempre Aislado Pero Pero si ahí Yo te diría que hay Hay buen rollo ¿Y existe el rollo ese de españoles y argentinos? No Yo creo que ya no Antes un poco Pero ahora ya No En vuestra época Sí que había eso ¿Por costumbres o por qué? Sí No Por países Pero ahora ya como ahí El circuito ha crecido tanto Y ahora encima incluso No solo eso Si tenés que Hay de todos los países Cada vez más banderas O sea es algo normalizado Y va a ir a más Cada vez van ingresando Diferentes nacionalidades ¿No? Conta Dos preguntitas más Y vemos que quieren los internautas Y no te molestamos más Estoy echando una para vengarme Mati Pero Sí pues tírala La guardaré para un poscar Sí Oye siempre Siempre tenemos luego Si haces no sé qué Vienes Siempre te va a tirar un reto Seguramente 2023 Juegas con Pincho Sí Que pasa en el 24 Con Gonzalo Rubio ¿Por qué te reís? Dijimos que no íbamos a hacer esa pregunta Y la sé Bueno ya Claro Te saltas todo lo que fue lo mismo Te saltas todo el protocolo Tú Puedes tirar la que quieras Hay código Aquí Mati Y no No hay código Eso si quieres contestar Bueno Como te ves Compañero Lo que quieras Y Y luego Bueno pues eso ¿Qué supone para ti Haber jugado en Roland Garros Y en el foro itálico Donde estáis En este momento O sea hablamos del 24 ¿No? Sí Eh Se va a ver Algo ya de compañeros Porque Chingoto nos dijo Por esta semana Que ya se había decidido todo Él dijo que se iba a decidir todo ¿No? Creo recordar He visto algo por internet Has visto Yo también lo he visto Yo estoy al tanto Yo la voy a tirar Yo No somos prensa amarilla Ni mucho menos Al revés Somos gente Que Vamos Defendemos al jugador No diga gente normal No normal Sé que no Sé que Eso lo sé Pero nos juntamos Oye al final Al final nos agrupamos En el mismo montón Eh Repetición Paquito Sancho He visto Galán Fede Eso es lo que Yo he visto No sé si lo habrás visto tú Lo mismo que Paquito Sancho He visto yo Y Fede Y Galán Se está diciendo Tal por medio de comunicación Creo que tú estarás al tanto Obviamente Entiendo Eh Tú ¿Cómo te ves en el 24? Yo voy a jugar con el fierro Con el fierro Con delito Sí, me dan unos will ¿Cómo te ves? Yo tirando la víbora de locos En el 24 Aparte de eso No A ver Yo Sí, los rumores Todo eso Yo creo que es bueno Porque le da un poquito de salsa Al deporte Pero también Yo como compañero De profesión Pues no queda bien Hasta que no confirmen Los propios jugadores Claro Porque bueno Los rumores son rumores Y luego puede pasar Pero Pero si al final Por lógica El primer escalón ¿No? Los jugadores top Son los que Toman la decisión Y eso es lo que va a arrastrar De ahí para atrás Yo a día de hoy Acabo de empezar Con pinchos Estamos muy bien Muy bien, ¿no? Me da un poco de pena Que bueno Ahora sea Por circunstancia Se han cancelado varios torneos Y Y no tenemos tanta oportunidad En esta última parte del año Donde el jugador Por lo general Está un poco más quemado Más cansado Y yo creo que Se puede conseguir Mayores sorpresas Bien Pero bueno Nosotros estamos centrados En estas dos pruebas Que quedan Hacerlo lo mejor posible Y no mirar el 24 Vamos a ver Si sobrevivimos A este 23 Y Una cosita Que vos estás ahí Fino con todo Pero Aquí hay mucho interés De por medio En una separación ¿No? Hay mucho interés De por medio ¿No? Porque ya no es Cuestión de decir ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿No? Hay gente que arrastra equipos ¿No? Hay patrocinadores ¿No? Que comparten ¿No? Hay muchas cosas Que entre medio ¿No? Sí Hay que valorar muchas cosas Ahora hay agencias También Sí Hay agencias Warrior Fusion Warrior Fusion La verdad Warrior Fusion Bueno Gonzalo Empezamos con los Internautas Telenautas Veo No me tengo las gafas Hoy no es Y veo poquísimo Vamos a ampliar Carlos Luby Isco O Fekir Es decir Dura esa ¿Sí? Actualmente Isco Isco está Isco está full Está para la selección ¿Sí? Es un excepcionador Lo lleva José R85 ¿Cuándo bajas a Andalucía? Eso me dijo mi madre ayer ¿Ah, te dijo tu madre? No, ya es Navidad Están Navidad Sí Saludo ahí A Gran José R Eh ¿Lo conoces? Entiendo Sí, sí Me invitó a su boda Hostia Sí le conoce Versal0591 ¿Qué tipo de pala Le va mejor a cada jugador Que tengo que tener en cuenta A la hora de elegir una pala? Sí Esa pregunta Me la hacen mucho Pero claro Hay que saber Cuánto tiempo llevas jugando Si es amate Si tal Pero yo creo que al final El jugador está obsesionado Con Bueno, si tiene potencias Y tal Yo creo que es adaptarte una pala Si te va bien Mantenerla Si se te rompe Y estabas a gusto con esa Comprarte la misma Pero muchas veces El jugador se aburre ¿No? Y lo que quiere es eso Más marketing Y otra cosa Pero bueno Sí, cambiar Pero sí La héroe Has aprovechado a tirar ahí ¿No? No A ver Estarán contentos Estarán contentos No, pero bueno Yo te lo resumo muy fácil Yo estoy muy contento Con la pala Con la que juego Las características Que es un espacio Para acabar el jugador O sea Que puedes decir Y lo resumo así Para el año que viene Que he renovado Dos años más Con la marca Estoy tan contento Héroes He pedido la misma pala Que cambien la estética Que hagan un ajuste Pero que la pala No la toquen Porque cuando va bien algo Al final está Manuel Pero si está seguro de ello Hay que intentarlo Hay que intentarlo Cuando sale de la cancha Como con los coches Con los coach Con los coach Ah, coach Perdón, eh Coches Perdón, coach Coaches Coaches Es que es increíble Es increíble Bueno Nada, nada Está al deshuello Nubes de colores azul Lo mejor y lo peor De Matías Y de Gastón Empezamos por lo peor Dos palabras Lo peor es cuando hay que pagar el mes Gato Está bien con las mantequitas Hay que pagar Hay que pagar Hay que pagar Lo bueno cuesta Nada, nada Al revés Nada que ver Y lo peor Yo creo que no hay nada O sea Nada de Trabajo Es exigencia ¿No? Hay algunos que pueden ver La exigencia O algo malo No, no Van a abrir todos O no Pero Lo mejor Mira Te voy a dar un dato El grupo va creciendo De aquí a hace dos años Todos se mantienen O sea No se va nadie Y eso habla mucho ¿No? De las escuelas Pues van Van y vienen Jugadores Pero yo creo que La fidelidad del jugador Es algo que te habla De cómo se está trabajando Más allá de ser top No sé qué Pero que el jugador Esté contento Y confíe en el tiempo En seguir entre ambos Es el mejor aval Bueno y yo no lo pregunto Lo pregunta Veda Mauricio Dice Si es verdad Que en 2024 Nos siguen con pinche Y la gente quiere salcita Eso lo he hecho yo ¿Eh? Eso Estoy Estoy viendo a Mati Si Se afecta Yo al revés Yo al revés Bueno, nada Eh Espectacular Gonza Muchas gracias por tu tiempo Nosotros Por estar con nosotros En este podcast Número 7 Si los fenómenos Queréis decir algo Preguntar Que siga igual Y que no cambie Bien No, no la vas a envío Gatus ¿Te la sabías ya? Gatus Gatus cuando se frota la mano Ojo, eh Te da miedo ¿Te toca pagar ahora? Estamos final de mes, ¿no? Trajiste eso, ¿no? Como dicen algunos Trajiste eso Nada, nada Que es un buen tipo Un gran profesional Que sigue igual Que te vaya bien En estos próximos viajes Uno Que no te vamos a ver Te vamos a ver en tele Te seguimos Y otro que va a estar ¿No? El barrio El barrio fusión Y nada Que te vaya bien Seguir disfrutando Y Trae mantequita Que bueno No te legras Siempre, siempre No, no Conta ¿Ves que añadir? Nada La verdad que ha sido un placer Ojalá que siga Creciendo el podcast Sí Porque Te suscribiste No, eh No puede ser No, no 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 No, pero Seguro que va a ir creciendo esto Qué bien Y bueno Yo Yo creo que podéis Traer a A muchos invitados Que pueden dar Muchos juegos Tú te has sentido Bien, libre, cómodo Siempre Bueno Al final la gente Sí Quitando lo de la sandía y tal Se han portado bien Nada Yo creo que hemos hablado Con naturalidad Que es lo que nos caracteriza A los tres Y sin tapujos Bueno Muchísimas gracias Gonza Mati Gastón Gracias por haber venido Gracias Gonza Buen viaje La has tirado algún reto La has tirado algún reto o no Bueno Tienes algún reto para él Al final de año Buen viaje también Buen viaje Y cruzadito contigo ¿No? Bueno Lo grabamos Aclarado Cruzado Damos resultado aquí Los últimos lo gané yo No pasa nada Hacen una encuesta Una encuesta Una encuesta como poner Vamos a hacer una encuesta Warrior vs Salud ¿Te doy ventaja o no? Eso como vos quieras Si perdés Nunca le gané Si perdés La mensualidad es doble ¡Gato! Bien ¿no? Y si pierdo yo Nada sigue todo Igual Pago yo Bueno chicos Muchas gracias Like, compartir, comentar Estamos abiertos Y sobre todo Que tengan mucha salud Un saludo a todos Chao Cuidaos Chao Chao